¿Por qué no me mandaron las cosas, licenciado? Levanta los pies, levanta los pies. Voy a guardar aquí abajo. ¿Y tú qué? ¿Ya te vas o qué? No, vengo. Vengo a decirte que necesito dinero porque la niña quiere más cosas. Con el dinero que me das no me alcanza para el mandado. La niña quiere comer pollito, carnita, sopita, cosas diferentes. O sea, yo necesito dinero, Rolando. Mira, ¿por qué no te pones a trabajar? Además, te he dicho miles de veces, ¿por qué no terminaste tus estudios? O sea, Rolando, ¿me vienes a decir que no terminé mis estudios? Pues estuve contigo. Te ayudé con las tareas, estuve detrás de ti para que fueras mejor persona, mejor trabajo, para que terminaras tu carrera y me lo vienes a echar en cara. ¿Cómo te atreves, Rolando? Mira, si tú no terminaste tu carrera fue porque tú no quisiste. A mí no me eches la culpa, mamacita. Y mira, ¿sabes qué? Ya me voy porque se me hace tarde para el trabajo. ¿Cómo que se te hace tarde? ¿Necesito dinero? Hazle como quieras, hazle. Rolando, necesito dinero, dame dinero. No. Mamá, ¿qué pasa? No, mi amor, nada, bebecito, nada, mi amor. Amiga, ¿qué pasó? Pues, amiga, Rolando, pues que le pedí dinero porque pues ya no me alcanzaba. Yo ocupaba para el mandado y no me quiso dar. Otra vez, amiga, el mismo problema. ¿Cuántas veces tengo que decirte que ya no le pidas nada, que hagas las cosas tú solita? Pues sí, amiga, tú lo dices muy fácil. Pues como tú, si estudiaste, tú tienes tu licenciatura, tú tienes un trabajo estable. Y yo, ¿qué tengo? Yo no tengo nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo terminé mi licenciatura. Yo estudié yaciendo mamá. Le eché lanas por mis hijos para superarme, para no andar dependiendo de nadie. Pues sí, pero yo, ¿cómo puedo? Tengo a Jimenita, que está bien chiquita. Tengo que cuidarla y luego va a retratear y luego lava. Ahora, aparte, ¿quién me iba a llevar y quién me iba a traer para ir a la escuela? UPE es una universidad vinculada permanentemente con los sectores educativos. Productivo y social, comprometida con sus estudiantes y la calidad académica. Nuestra oferta educativa actual es la siguiente. Preparatoria con especialidad en administración y educación preescolar. Licenciatura en administración de empresas. Contaduría pública. Pedagogía. Enseñanza del inglés. Arquitectura. Y maestría en formación docente. Hidalgo 1417. Colonia Centro, en Monterrey, Nuevo León. UPE. Universidad de Profesionalización y Enseñanza. Formando profesionistas que transforman su entorno. Te esperamos con las puertas abiertas. ¿Qué esperas? ¡Supérate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!